Hola, mi nombre es Marlenia Aguirre Chica, soy la cana de la Facultad de Ciencias de la Educación y hoy quiero extenderles una cordial invitación a que celebremos los 100 años de la Universidad Libre. Sin lugar a dudas, 100 años de existencia en el campo de la educación, tanto a nivel nacional como internacional, tienen que comenzar a celebrarse. Por eso los invito a que comencemos a aplaudir este centenario participando en las actividades que se llevarán a cabo entre el 9 y el 13 de mayo del 2022.